¿Cuál es la conexión entre la disfunción eréctil y la próstata? A medida que los hombres envejecen, los problemas físicos relacionados con la disfunción eréctil y la próstata se entrelazan. La disfunción eréctil, la incapacidad del pene para volverse o permanecer erecto, es uno de varios síntomas asociados con un agrandamiento de la próstata. Además, la disfunción eréctil es un posible efecto secundario de varios de los tratamientos para el cáncer de próstata. Los síntomas asociados con un agrandamiento de la próstata incluyen una uretra bloqueada y cambios en la función de la vejiga. Estos síntomas, también pueden afectar la capacidad de un hombre para lograr una erección completa. El flujo sanguíneo necesario al pene puede ser inhibido por un agrandamiento de la próstata y llevar a la impotencia. Los tratamientos para el cáncer de próstata son las causas más comunes de los problemas relacionados con la disfunción eréctil y la próstata. El primer tratamiento posible consiste en la extracción de toda la glándula prostática mediante un procedimiento quirúrgico. Un segundo curso, menos invasivo, de la erradicación del cáncer de próstata implica el tratamiento con radiación. La criocirugía es otra alternativa que funciona al congelar el tejido canceroso. Finalmente, la terapia hormonal también es una opción viable para remediar el cáncer de próstata. La extirpación de toda la próstata, la prostatectomía radical, produce una disfunción eréctil inmediata. Los efectos de la disfunción eréctil después del proceso de extirpación de la próstata se pueden mitigar por la forma en que se realiza la prostatectomía radical. Una forma de cirugía conocida como la técnica de conservación de nervios elimina la próstata sin dañar los nervios necesarios para lograr una erección y, por lo tanto, permite la recuperación de la función eréctil dentro de un año. Si se emplea la técnica de no preservar los nervios, la restauración de cualquier forma de función eréctil es altamente improbable. La radioterapia gradualmente causa problemas de erección en la próstata. La radiación se concentra en la próstata y mata las células cancerosas. Dentro de los seis meses de tratamiento, los problemas relacionados con la disfunción eréctil y la próstata pueden presentarse en forma de impotencia. Las nuevas formas de tratamiento radioactivo, como la implantación de semillas radioactivas que tratan el cáncer desde el interior del cuerpo, reducen la posibilidad de problemas relacionados con la disunción eréctil y el desarrollo de la próstata. La criocirugía consiste en congelar la próstata. En consecuencia, los nervios que facilitan las erecciones, también se congelan, lo que lleva a la disunción eréctil. La disminución de la producción de testosterona es un efecto secundario de la terapia hormonal. Dado que la testosterona desempeña un papel en la capacidad de lograr una erección, una menor cantidad contribuye a la disunción eréctil. Los problemas relacionados con la disunción eréctil y la próstata pueden evitarse de varias maneras. Los productos farmacéuticos, como Viagra, relajan los músculos del pene y mejoran el flujo de sangre al pene, lo que resulta en el logro de una erección. Esto puede beneficiar a aquellos que sufren de una próstata agrandada. Las inyecciones de medicamentos directamente en las venas del pene también ayudan a aliviar los síntomas causados por la disunción eréctil.